El día para caída sin temor Y él escribió letras con alcohol Juntos son un hombre en rock and roll Ellos son un tiempo sin reloj Creo que encontraron el amor Cuando se cruzaron esos dos So, wir sind das Team Hessentag vom Stadtbüro Und wir machen hier den Empfang Und erklären den Leuten, wo es lang geht Und wir grüßen alle Freunde, Bekannte Und Teilnehmer des Hessentages Deminor la lluvia bajo el sol Cuando se largó la maratón Siempre me pregunto cómo hará Para seguir cayendo sin parar Han pasado cosas por aquí Y también algunas masas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!